En la calle, unos nos acompañamos desde la fe, otros nos descubrirán con nosotros entre las calles y otros apartarán la vida de Jesús intentando rendirse con otras cosas. Hoy las calles de Jerobo se convierten en aquel primer Jerusalén, en aquella primera Jerusalén y por eso nos encontramos con personas que tienen resentimiento, avaricia, como el primer Judas. Nos encontraremos con la soberbia y el odio, como la de Caifás, la cobardía y las bellas cintas de Pilato, la figuridad, el finismo de Herodes. Nos encontraremos gente que cambia la opinión, el gormenismo, la masa popular, que pasa de aclamar a Jesús a quitarle un fuerte y con rabia que lo crucifique. Detrás de este cortejo de solución están los intereses personales de cada uno, el interés que tenemos en salvar las apagencias, el temor a la que le da, y cada uno sus intereses, los económicos, los de la religión, usando la religión como medio político para favorecer sus intereses, intereses egoístas y odios que se entremezclan a cada paso como una barrera imposible de plantear. Pero el tribuno, que ha mandado sacar a nosotros los ordenados, ha revisado el pelotón de los soldados encargados de edificar la habitación, ha llamado y ha llamado y ha llamado y se pone en marcha. Ahí está, por nuestras calles, Jesús, el Nazareno. Antes le han agotado. Sus pulmones están casi aspeciados por los golpes. Sus pasos inseguros evidencian la fortuna a que ha sido sometido. Y para colmo lo coronan de espinas. ¿Y qué pensaría Jesús en ese momento? ¿Qué pensará nuestro Padre Nazareno en las calles de nuestra ciudad? Y vendrán a su corazón tantas palabras. Amad a los que os odian. Haced el bien a los que os maldicen. Ofreced siempre la otra mejilla. Y felices vosotros si sois perseguidos por causa de su lucha por la justicia. Y recordar, perdonar hasta 70 veces siempre. Y nosotros en esta tarde salimos a tu encuentro, o más bien, eres tú quien se encuentra con nosotros. Hay un misterio en esta tarde que nos llevaría mucho tiempo desde el lado. ¿Qué encuentra Jesús en los ojos de quienes nos dieran plenirán? ¿Qué encuentra Jesús en vuestros ojos, en los ojos de tantas personas como lo contemplan esta semana salida? ¿Y describirá Jesús en los nuestros, en tantos ojos, que le darán gracias? Pues a pesar de que no podemos hacer nada, intentamos seguir e intentamos querer. Encontrará Jesús miradas de desprezo, miradas de compasión, mirada de orgullo y de blasfemia. Y habrá mirada interrogante de que fatigió a él y las cosas que salieron incontensadas. Y seguirá su porqué, martilleando el alma. Aquel hombre cuyas palabras son el reino de Dios, cuyas obras y milagros corrian como la córdoba. Al final, es condenado a muerte. Pero ahora ya no podemos hacer nada. Aunque quisiéramos salvar a Jesús, evitarle el tormento de la cruz, de los laterazos, ahora no podemos hacer nada. Hemos llegado demasiado tarde. Lo veíamos morir, diríamos en susurros. Esto estaba claro que acabaría así, ¿cómo iba a acabar? Lo sabíamos. Y ahora ya es tarde para actuar. Por eso, en este encuentro del Mierde de Santo, Jesús nos invita y nos dice que actuemos. Hemos llegado tarde para él. No podemos ya salvar a Jesús, el que murió ya en la cruz. Pero ya hay muchas personas que sí están esperando por nosotros. Siempre lo dejamos casi todo para el final. A veces es demasiado tarde para decirle a esa persona que se ha ido, que ha fallecido, ese te quiero que tantas veces le íbamos a decir. A veces se nos hace demasiado tarde para decirle a esa persona lo importante que es en nuestra vida. Y esperamos siempre al final, cuando ya no hay manera de decírselo. Y hagamos tarde en esos perdones que no se dicen, que no se ofrecen. Y ese perdón que muchas veces quisiéramos ofrecer, acaba enterrados ya en la eternidad. Por eso, en este santo encuentro, deberíamos salir decididos a no llevar nunca más tarde. A no esperar que al final la desgracia sea la que tome la realidad en la vida. Que llegamos tarde y se llegara tarde en muchas ocasiones. Pero tenemos que ayudarnos a decir, eso se veía bien, eso ya te lo decía Dios. Esto se veía bien, cómo iba a acabar. Y eso que decimos muchas veces en nuestra vida, es momento entonces, para eso estamos aquí, para pedirle a la fuerza al Nazareno, el ir al encuentro de esas personas, que sabemos cómo vamos a acabar, que sabemos cómo puede acabar esa situación, y ayudar de verdad, y no ser cínicos como aquellos que calcularon y condenaron a Jesús, diciendo, ya se veía bien, si lo ves venir, actúa, si lo ves venir, atuda, ponte un pie y sal al encuentro del que lo necesita. Que no nos quede nada bueno por decir cada día, nos pedimos ya a que siempre sea demasiado tarde. Para esto nos ayuda el ejemplo de un alucero, que aunque sabía que nada podía hacer, no era dolorosa, no tenía dinero, no tenía influencias, ni amiguetes importantes, hizo algo de lo que nosotros tenemos que alucinar, fue la Verónica. Ella arpa de todo aquello, porque no lo comprendía, posiblemente nada sabía de marginación, de explotación, de manipulación, de exclusión. Fue un instante y su corazón no se llenó de miedo. Decidida, se hizo paso contra los soldados y limpió el costo de Jesús. Fue un instante, lo suficiente para Jesús y lo suficiente para ella. Ella nos enseña en esta tarde que no se trata de llevarnos todas las cobardías, se trata de ser valientes, de dar la cara, de no esperar que sea demasiado tarde. Si me necesita mi Señor ahora, voy ahora y lo poco que pueda hacer, lo haré limpiar el rostro con un pie. Señor, has caído con todo el peso que llevas encima, con todas las cruces que te hemos cargado y las cruces que cargamos sobre los demás, con nuestras exigencias, con nuestras condenas, con nuestros rencores, con nuestras esperanzas, con nuestros egoísmos, nuestras falsas hermandades. Qué fácil es cargar cruces sobre los demás. Qué fácil es, como Concio Pilar, señalar a los demás con el dedo, porque nosotros pensamos, incluso hasta nosotros podemos llegar a creer, que somos más importantes que los demás. Pero en esta tarde, no se nos puede olvidar que Cristo muere por todos, por todas las personas, sin exclusión. Y por eso la pasión nos enseña que no sobra nadie, que nadie es más importante que otra persona, porque todos somos iguales. Y que en el camino de la cruz, en el camino del campano, nos necesitamos más que nos pese los unos a los otros. No podemos hacer el diatrices de la ayuda a solos, los necesitamos, y Dios los hace juntos para que juntos lleguemos. Y de nuevo, en esta tarde, en esta tarde de inmensa soledad, hay una mirada distinta a la de todas las demás. Una mirada que se ha quedado helada, y que pregunta, ¿por qué? Es una mirada llena de inexperiencia, una mirada joven. Y es que, Madre, Señor, ahí está la florosa. Cuando se acercaban a la ciudad, vieron un enorme sentío que se agolpaba en una de las puertas. Bajo el sol, brillaban las lanzas y los cascos de los soldados. Y Juan, señalando a María, dijo que era la madre de uno de los tres condenados. La multitud, entonces, empezó, como haríamos nosotros, a señalar lo entero, a dividirse entre muestras de repoblación y de piedad. Es una madre, solo una madre que ha visto morir a su primer hijo útero, puede entender el dolor de esta hora. Solo quien haya luchado contra la muerte cierta de una enfermedad, puede incomprender el dolor de María. Solamente la persona que ha perdido toda esperanza, que ya no tiene ilusión ni ganas por vivir, que su futuro es negro y no encuentra salida en la vida, solamente esa persona puede comprender el dolor de María. Solo quien haya visto en la muerte, en manos de opresores y de dominadores, solo esas manos pueden comprender el inmenso dolor de esta tarde, cuando una manzana ve a su hijo, escupido, golpeado, tratado a palos y cosido en la cruz. Allí estaba la espada que había de travesar el corazón de María, como la había profetizado el anciano Simeón. No a María, ángeles a tu alrededor, nadie te llama de ti también de las mujeres, porque ahora eres la madre dolorosa, eres la madre de un condenado amante. Y Juan, el apóstol, tiene miedo, te aprieta contra sí, quisiera apartar de tu vista este espectáculo, pero no, todo lo que vi, María ha sido y será un sí a la voluntad de Dios. Aunque no encuentres las respuestas, confías en Dios, confías en que esto lo es el final. En ese momento fue un diálogo de dolor unos pocos segundos, Jesús Nazareno al encuentro con su madre, pero con ese silencio, con ese mirar de ojos, se dijeron dolor, y adelante, hijo, que te falta poco. Siga adelante con la luz y llega hasta el final. No abandones, porque aunque sea la hora de dolor, aunque la enfermedad, aunque la desesperanza, aunque la cariño y soledad estén volteando continuamente tu alma, no abandones, no desesperes, adelante, esto lo es el final. En esta profesión de encuentro, Jesús se encuentra con cada uno de nosotros, con los que estamos aquí. Se podría encontrar con la indefidencia, con tantas personas, y eso lo hace gracias a las cofradías de Cifón. Año tras año, Jesús y María encuentran el hombro de hombres y mujeres de corazón muy generoso, inmensamente generoso, para salir de Cifón. Porteadores, sentimientos de la cofradía, nunca os podremos pagar el inmenso dinero que hacéis, pero eso vosotros y vosotras ya lo sabéis. No hay para vosotros un mejor recortensa que prestar el hombro a Jesús y a su madre y debajo de su trono, con el hombro ya destrozado, con los pies cansados, ir hablando con él en esa soledad que sólo un porteador puede descubrir, en esa inmensa soledad, cargando el paso, que sólo un porteador puede saborear. Es el regalo de Dios a cada porteador, cada semana santa, sintiendo los latidos de su corazón, sintiendo cómo el respirar se va a pagar. Y Jesús, para salir de Cifón, sólo os quiere a vosotros. Vosotros sois las personas que Dios eligió para que él pudiera estar por las cargas. Recordaros a nuestros difuntos, como hizo el hermano mayor, personas que se han ido al encuentro definitivo, como el hermano Cascos, y perdonarse a por el nuevo la mención especial a don José Luis, nuestro Mosé, que partió hace un año al encuentro con Dios y que hoy desde el cielo nos lo podemos imaginar sin ningún problema que estará hablando a Dios de su querido Cifón, le estará diciendo a Dios el buen corazón que tiene la fe de Cifón y él estaría muy orgulloso hablando de nosotros. Todos los que estamos aquí tenemos que anudar las cofradías de Semana Santa porque no es su Semana Santa, no son sus procesiones, esto no es un desintirio, esto es algo más importante. Ellos y ellas convierten a Cifón en Jerusalén, la Jerusalén que conocía a Jesús. Cada cofradía nos hace vivir y recordar que detrás de cada luz, detrás de cada momento de dolor, de desesperanza, de angustia, detrás de todo eso hay luz y hay esperanza, que la última palabra no la tiene la luz, no la tiene un día de dolor, sino la resurrección, la luz de Dios. Y esto no se descubre solo en un templo, esto como tiempos de Jesús se descubre en la carne, cuando uno se encuentra con Jesús. Y esto solo lo hacen las cofradías de Semana Santa de Cifón. que no se vive en su corazón de tristeza y de desesperanza, sino de una esperanza cierta de que la vera luz es el camino hacia la vida. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!